Ahora sí. Bueno, decía buenos días, gracias por la invitación y por la oportunidad de estar hoy aquí. Los nuevos tiempos llegan por correos y para que los nuevos tiempos lleguen por correos tenemos que cambiar. Y quería leer esta cita, que la verdad es que me gusta bastante, en las últimas 48 horas la he usado unas pocas veces. El progreso es imposible sin cambio y aquellos que no pueden cambiar sus mentes no pueden cambiar nada. Bueno, pues vamos a intentar contar el cambio que se está produciendo en correos. Antes de nada quería contar unas pequeñas cifras de correos para que se entienda un poco el scope de la compañía. Correos tiene 52.259 empleados, es una cifra aproximada, en torno a 52.53.000. Es la quinta empresa por número de empleados más grande de España, lógicamente la primera del sector público. Hay otro gran bloque de datos que habla de otra dimensión de correos, que es su red de logística y de reparto capilar, su capacidad de llegar a todos los extremos de la península, con 1.739 unidades de reparto, 14.000 vehículos, 5.000 lockers de entrega de paquetería. Y hay una tercera dimensión, que es la otra pata de nuestra capilaridad, que son nuestros puntos de advención. 2.300 oficinas de correos y 6.185 servicios rurales. Estas cifras nos dan una oportunidad impresionante para acercarnos a cualquier punto de la ciudadanía, ya sea en entornos rurales como en entornos urbanos. Entonces, para que esos tiempos lleguen por correos, necesitamos transformarnos, como decía, pero transformándonos con unos condicionantes. No somos una startup, somos una empresa pública de más de 300 años, con sus procesos fuertemente anclados durante muchos años en el postal, los sistemas de información ligados al postal también, con todo, embebiendo esos procesos que están definidos. Para que os hagáis una idea, movemos aproximadamente unos 10 millones de objetos postales al día. Como decía Fernando de Pablo, somos una empresa pública con vocación de maximizar los servicios, no de maximizar los beneficios. El beneficio tiene que ser para la ciudadanía. Otro dato que hay que entender para ver el momento en el que está Correos, es que nosotros hace cinco años apenas entregábamos paquetería. Hoy en día somos el líder nacional en paquetería. Estamos repartiendo de media en torno a los 350.000 paquetes día. Y la Navidad pasada, en la peak season pasada, fueron un millón de paquetes día. Gracias a acuerdos estratégicos con Amazon y con otros retailers que todos conocemos. La mala noticia es que de esos 10 millones de objetos postales que movemos al día, están desapareciendo, están cayendo a una velocidad de vértigo. Cae el negocio postal en torno al 10% al año. Y el negocio de paquetería, que está, como todos imagináis, creciendo de manera espectacular, entre el 2017 y el 2018 hubo un crecimiento del 61% en Correos. Pero lógicamente la mala noticia es que este crecimiento habla de cientos de miles de paquetes, no de millones de objetos postales. Con lo cual necesitamos transformarnos y necesitamos hacer las cosas diferentes. En estos días estamos embarcados en la definición de un plan estratégico, pero en estos últimos 12 meses que lleva el equipo gestor actual nos hemos regido por unas líneas estratégicas que iban acerca de la potenciación del servicio público, no solo postal, servicio público en mayúsculas general, la internacionalización. Nosotros llegamos tarde, todas las postales del mundo han iniciado su internacionalización hace muchos años y están extendidas por todo el mundo, Royal Mail, Deutsche Post, todas están por Europa y por el mundo. Nosotros hemos llegado tarde, pero estamos empezando con fuerza. Hemos extendido como primer paso nuestra red a Portugal para convertirnos en un agente ibérico, toda la Iberia y la península en general. Y por otro lado nos hemos ido aguas arriba en el e-commerce y hemos abierto en China. La diferencia de la caída del postal y el crecimiento de paquetería nos obliga a redefinir nuestro modelo logístico, que está fundamentalmente pensado para ese movimiento postal. Y nos vemos en la obligación de modificarlo, de redefinirlo y con vistas a buscar esa eficiencia del cambio de escenario. Por otro lado tenemos también el reto de implantar modelos de flota sostenible, que comentaba con los representantes de Aragón, que están ellos con proyectos de hidrógeno y cosas así, una flota de 14.000 vehículos para cuando queráis a vuestra disposición. Otro punto que hay que entender es que esa caída del postal nos obliga a buscar nuevas líneas de negocio, diversificación de la cartera de productos y servicios. Pero siempre pensando en que somos una empresa pública y que nuestro objetivo es la estabilización del empleo. La transformación que estamos llevando desde la Dirección de Organización y Tecnología e Innovación, lo que estamos haciendo es pilotar todo ese proceso de transformación en un proyecto que hemos empezado, que está entrando en producción ahora mismo, en estos días, que es la Plataforma de Servicios Ciudadanos. Esa transformación, como en todos los foros se habla, la transformación es de personas, de personas, de la organización de esas personas, de la incorporación del Mindset Agile en nuestra forma de trabajo y la capacitación. Antes Pilar hablaba de las startups. Nosotros tenemos un reto que a la vez es una necesidad y es que nosotros tenemos que comportarnos, tenemos que aprender a comportarnos como una startup. En una startup cuando arranca su vida no hay un área de negocio y un área de IT. Tenemos una sola estructura que lucha y se compromete por el crecimiento de esa compañía. Nosotros tenemos que involucrarnos con negocio y ser un solo equipo que tenga capacidad de emprender, de arriesgarse, de probar y, como no, de fallar si es necesario. Quiero agradecer a Pilar que nos ha facilitado toda la experiencia de Amazon y la cultura de Amazon en innovación y en el cambio cultural para que nosotros avancemos a partir de su experiencia. La suerte que tenemos es que los paradigmas tecnológicos que a día de hoy tenemos disponibles nos permiten saltar muchos escalones de una sola vez. La plataforma de servicios a la ciudadanía que comentaba, el objetivo es extender servicios a los ciudadanos por toda la geografía, ya sean zonas rurales o zonas urbanas. Tenemos dos bloques de servicios, uno que serían servicios públicos de relación con organismos públicos como puede ser cosas que tenemos ahora mismo la DGT, impuestos de comunidades autónomas, tramitaciones de licencias de caza, pesca, todos estos trámites con la administración o bien venta de servicios de terceros, que no tiene por qué solo venta de servicios públicos, venta de servicios de terceros como pueden ser utilities o aseguradoras o cualquier tipo de compañía que haya perdido la presencia en el entorno rural y que pueda ofrecer sus servicios vía nuestra red de oficinas. Con la excusa del proyecto de la plataforma de servicios ciudadanos hemos construido una landing zone con todos los componentes nativos de AWS en cada una de las distintas capas, como por ejemplo comentabais el Direct Connect para conectarnos directamente, todo el Firewall Manager en la capa de seguridad, la computación lo hacemos sobre componentes de EC2 y bases de datos de Aurora. A nivel de monitorización utilizamos el CloudWatch y una pieza que no hemos elegido la nativa de AWS, pero que sinceramente me sorprendió como AWS en ningún momento nos puso ningún problema ni ninguna objeción a la decisión, fue que hemos decidido poner, como gestor de contenedores, hemos decidido poner OpenSift por la capacidad que nos da de gestionar de la misma manera nuestros contenedores de on-prem con nuestros contenedores de la nube. Entonces es una estrategia que nos permite ir creciendo en AWS y a la vez ir compactando en nuestro propio CPD y tener una gestión unificada. Siguientes pasos que queremos abordar en este crecimiento que comentaba sobre AWS, pues acabamos de lanzar la nueva app de correos, que os invito a que os descarguéis, todos los que no lo hayáis hecho ya, en la que tenemos ese contacto con los ciudadanos, ampliar la capa de servicio, y que lógicamente nuestro objetivo, nuestra visión es que la nueva app crezca en funcionalidad semana tras semana, ampliar la capa de servicios a la ciudadanía que comentaba, estamos empezando a construir una nueva web comercial que radicaremos también en AWS y poco a poco, aunque ese no es el escenario más potente en el medio plazo, ir balanceando servicios actuales que tenemos sobre nuestros CPDs, ir balanceándolos hacia AWS de manera que seamos capaces de eficientar lo máximo posible nuestro CPD. Luego, espero y confío que dentro de nuestro plan estratégico surjan nuevas líneas de negocio digital que nos posicionen de otra manera ante la sociedad y a futuro, pues lo que nos depare, a crecer todo lo que la ciudadanía necesite. Y nada más, esto es lo que quería compartir hoy. Muchísimas gracias.